Bueno, muy buenos días. En primer lugar, vamos a iniciar unas mesas de trabajo de la mano de la Secretaría de Obras para hacer un cronograma de la obra y de esta parte pues mirar un PMT, un plan de manejo de tráfico del sector. La idea es reunirnos con los interventores de la obra, con la comunidad que afecta a la calle 15 y demás comunidad que quiera llegar a este proyecto tan importante con el fin de mirar cómo vamos a hacer los PMT, los planes de manejo de tráfico. Hay que invitar a las empresas de transporte público, a los amigos del taxismo, a todos los actores viales del municipio para mirar de esa forma a los PMT que no afecten tanto a la comunidad y los vecinos de este sector, especialmente los conjuntos residenciales que tienen solo una entrada y una salida que los va a afectar el tema de la obra, pero pues vemos que es necesaria la obra, que va a tener un poco de molestias en los temas de movilidad y tráfico, pero que tampoco vamos a tratar que se mitigue, mitigar en lo más posible el tema de que se afecte la movilidad de estos habitantes del sector. Secretario, usted toca un tema muy importante y es el tema de los vehículos de servicio público. Quiero que nos cuente cómo se está llevando el manejo con ellos, ya que hemos recibido varias quejas por parte de los ciudadanos sobre su comportamiento al manejar. Bueno, nosotros tenemos reuniones periódicas con los gerentes de las empresas, ellos manejan unos comités de sanción los días jueves, donde las quejas que llega la comunidad, ese día jueves se llama a la persona, al conductor que cometió esa infracción y se le coloca una sanción. Yo les he hablado con ellos para que se haga, pues eso se haga de verdad, se sancione a esos conductores que cometen las infracciones. Le he dicho a la Policía de Tránsito, cuando ustedes estén y vean que se comete una infracción por parte de un conductor que maneja un vehículo de transporte urbano colectivo, pues coloquen los respectivos comparendos. Lo que pasa es que hay muchísimos vehículos andando en todo el municipio y pues no tenemos la policía suficiente para tener un control adecuado. Por eso yo hago un llamado a la ciudadanía, que son los habitantes del municipio, son los ojos de las autoridades en la calle, son los que están interactuando el día a día. Cuando vean un amigo de estos que comete una infracción de tránsito, tómenle la foto, ojalá el número de la buseta, el número de la placa, envíenmela al WhatsApp o a la Secretaría de Tránsito, con el fin de que yo redactar la respectiva queja y remitírsela a la empresa para que pues lleven la respectiva sanción. En cuanto a las obras complementares, el tema del semáforo de Tierra Linda también se va a implementar? Sí, mire, les cuento así resumidamente qué pasó con este tema del semáforo. El semáforo fue un proyecto, se hizo, se hizo todo el estudio, eso ya está. Se iba a hacer un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, donde ellos colocaban unos recursos, el municipio ponía otros recursos. El convenio ya fue avalado por la Gobernación el año pasado, pero por los temas de ley de garantías, pues no se pudo suscribir el convenio. Bueno, ya está avalado, ya estamos esperando que termine el tema de ley de garantías para de esta forma poderle dar impulso al proyecto. Lo que pasa es que pues si le damos este tiempo, sería hasta el mes de julio de que acaba el tema de ley de garantías y hay segunda vuelta. Vamos a ver si podemos más bien sacar unos recursos propios del municipio y mirar la instalación lo más rápido de este semáforo. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes.